Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Este viernes 4 de junio, alrededor de la 1.05 de la madrugada, un comando armado disparó en 12 ocasiones contra la casa del candidato a presidente municipal de Ocoyucan, Rosendo Morales Sánchez, y en donde también vive el líder del movimiento antorchista y su coordinador de campaña, Aristóteles Campos Flores. Ubicada en la cabecera municipal. El arma desde la que se disparó fue una calibre 9 milímetros. Los agresores realizaron tres rafagueos contra la vivienda del candidato y en total dispararon en 12 ocasiones. Cuatro tiros quedaron incrustados en la pared del cuarto del candidato y uno traspasó la ventana del domicilio. No hubo heridos. Los agresores huyeron en un vehículo. Campos Flores condenó estos hechos violentos contra su organización y contra la campaña de Rosendo Morales y exigió que la Fiscalía General del Estado investigue el crimen y que el gobierno detenga la violencia en este proceso electoral en Ocoyucan. Con imagen de Enrique Pluma reportó Karen Bravo.